Tercer y último bloque de 30 denarios y en esta oportunidad para dialogar con Sebastián Zengarle, él es socio gerente de la empresa Fotomax, una pyme jujeña que está trabajando en impresiones de alta calidad, aplicando y adquiriendo mucha tecnología o tecnología de avanzado. Vamos a escuchar los conceptos de Sebastián cuando nos visitó en 30 denarios. En el origen hace 2004, cuando con mi señora decimos qué vamos a hacer ahora, ella estaba en el tema del diseño gráfico, todo eso, yo en el tema de computadora, entonces unimos los conocimientos en tecnología ahí, entonces empezamos a decir listo, vendamos fotito carné que es más rápido y más todo. Esto ha sido en el principio, y después cómo ha ido evolucionando, mejorando el servicio, se ha ido empezando también a dar una diversidad de productos que hasta ese momento se remitían únicamente a lo que era la fotocarneta. En ese momento, por ejemplo, la gente me pedía, primero empezábamos a bajar la foto de los celulares a un CD, después que se la imprimamos, entonces siempre fuimos viendo qué herramientas usar para ir imprimiendo la foto. Y eso vos notaste como una evolución que había dentro de la gente, que venía, que te pedía una cosa, que te iba pidiendo alternativas y vos tenías que adecuar a esa demanda. Sí, nos pedían fotitos de tamaño 10-15, después 13-18, 15-20, 20-30, hasta el 2010 fuimos implementando los tamaños, consiguiendo un distribuidor, un proveedor de insumos, que en ese momento era difícil conseguir el stock de papel, pero... Bueno, ahora todo este recorrido que vas teniendo en pleno corazón del casco céntrico de Jujuy, ¿no? En la peatonal hay mucha gente que camina, mucha gente que conoce y como yo, que se ve sorprendido que de un momento también empezamos a ver gigantografías en muy buena calidad. En el 2015 trajimos la impresora LATE para hacer gigantografía, donde tiene una calidad, usa tinta a base de agua, donde podemos imprimir nuestros productos para poder usar en cualquier parte del ambiente del hogar o empresa, o sea que nos permite no tener olor a diferencia de otro producto. Es como el esmalte, el pinta uño, cuando se pintan las uñas a las mujeres, te queda ese olor, pero imagínate más cantidad. Y bueno, en nuestra máquina lo que tiene lindo es que nos deja hacer trabajo en bajo demanda, o sea, me traigo un metro o dos metros y te lo podemos entregar más rápido. Después lo que me comentabas, que era algo importante para destacarlo, es que vos estabas seguro de que la gente cuando iba a hacer un asesoramiento o a pedirte algún tipo de producto, vos estabas convencido de que esa gente vuelve por la calidad del producto que vos le das. Coméntanos esto. Sí, sí. Imagínate, ya tenemos tres años con la LATE, con la gigantografía. Y hay muchos clientes de comercio o empresas que se llevaron para su negocio. Muchos han puesto cartel a la calle o adentro y vieron que el material no se envejece rápido. Entonces ahora van volviendo después de un año, después de 18 meses, después de dos años, en comparación de otro material que vos los seis meses y estaba afuera, agua, luz, todo, se empieza a ver todo como llovido. Claro. Esto es cuando empiezan, se empieza a deteriorar, se ven manchas, se ven como... Sí, pues la misma tinta anterior que hacía, impregna el polvillo y eso hace quemar con el sol. En cambio este tiene como si fuese un imán anti-mam. Esto hace la tecnología, los materiales o los insumos con los que trabajas, que te permite darle mayor durabilidad al cliente con el producto. No, no, usando una buena lona, digamos, y la tinta original de la máquina me da esos resultados. Y convengamos que nada dura para siempre, esto también tiene que ser consciente, ¿no? El público, la gente. O sea, el material está, aguántalo, si vuelve a pasar la uña, no se raya. Ahora si va a agarrar y lo pisar y así, está dándole mucha fuerza y mucha presión, obviamente que no va a durar nada. O sea, no es para eso. Bueno, y ahora en este último tiempo hemos tenido la posibilidad de ver y acceder a que tenés una aparatología de avanzada, ¿no? Que es el último grito de tecnología en este sentido, ¿no? Sí, sí. Ahora nos trajimos lo que es una opción digital para Jujuy. Porque siempre la gente nos pedía un presupuesto más barato en lo que es fotografía o si hacíamos folletería o otro algo de rama o si hacemos fotocopia. Ahora, la máquina está bien, no es para fotocopia, pero es para impresiones. Si los docentes o estudiantes nos traen los archivos en PDF o en Word, nos dan la posibilidad de imprimirle muchas páginas en pocos minutos. Perfecto. Esto es algo que le garantiza a la persona que va y muchas veces tiene que decir necesito 110 páginas. No es como si uno accede o va a otro comercio y le dicen no, mínimas son 500. No, no. Acá la calidad es como si fuese un libro de Ops tradicional en digital y la cantidad yo no la estoy poniendo mínimo. Porque estoy tratando de que la gente tenga confianza en el precio bajo, en la calidad, cosa que vea que se lleva un buen producto sin necesidad de ir más allá. O sea que se gana en tiempo. Sí. En calidad y también está ganándole al bolsillo de la persona. Claro, porque muchos le decían no, voy a Salta, voy a Tucumán, voy a Córdoba, voy a Buenos Aires. Las mismas máquinas que estén en esa zona están ahora en Jujuy. O sea que el que se vaya es porque ya ama a otro lugar, no ama a Jujuy. Bueno, la verdad que es un gusto conocer un joven empresario como vos, Sebastián, que está apostando por la provincia de Jujuy por brindar un servicio que realmente sea competitivo, que esté a la altura, como lo acabas de denominar, a la altura de productos que están generando en Tucumán o en Salta. Lo tenemos acá en la capital, en Fotomax. Sí. El contacto para la gente que quiera poder tener la posibilidad de brindarle o que le brindes vos este servicio. Estamos en la calle Piotonal Belgrano, 775, local 11, en Peno Centro. ¿A través de redes sociales? ¿Algún contacto en directo? Facebook, Fotomax Jujuy. Después el celular, el 154, 710, 929. Perfecto. La verdad que un gusto conocer este perfil emprendedor y empresario que tenés y que es altamente positivo que los jujeños conozcamos qué es lo que tenemos al alcance de nuestras manos y no tengamos que irnos a otras provincias para conseguir un servicio que lo tenemos acá. Muchas gracias. No, gracias a vos, Marco.